Y vamos Nevada, miren nomas, saluda hija, hola, saluda viejo, estos se nos pegaron, estos acá de la Raptor, y dice la señora, que va a ir a misa, y eso que venimos por donde está Lolaí, no, no, no están tan emociones fuertes, como ven raza, así que ya saben, cuando se junten con nosotros, ya saben lo que se atienen, porque muchos hombres grandotes, han sellado el calcón, verdad que brilla, no va a decir nombre, pero ellos saben quién son, mira nomas que chila, y mira nomas que chula darle, es tanta naturaleza, acá, por donde andamos ahorita, a ver, esto aquí se llama, como, así como dijo él, ahora, para irlos grabando, le cambié el volante un ratito, ahí nomas, ahí nomas, Ambas, no, no, en la viajes va siendo, Es un ratito, esto aquí no tiene un ratito, esto aquí no tiene un ratito, antes de llegar a Kids to' Здесь anunciaartes, la mierda, mira quería la raza y sale así mira raza, aquí es donde se quemó todo esto está quemado mira nomás ahí se atraviesa el chofer, pero bueno aquí les hizo paro la neta que sí para que no se corriera más acá para este lado y todavía huele a lumbre ceniza ceniza, todo eso huele no 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 ¡Suscríbete al canal!